...alentador que jóvenes mexicanos aparezcan y que en el partido de su debut tienen una actuación como la que tuvo. Que quede claro, no estoy emitiendo un juicio sobre el trabajo de mi colega, pero no me corresponde a hacerlo. Me da la impresión de que esta decisión tuvo que ver por la necesidad de cumplir con un reglamento, pero surge un joven mexicano que demuestra que tiene manera como para, en un futuro, con base del trabajo, por supuesto, convertirse en un portero que sea recorrente en la primera división. No es que se falle, también el arquero de ellos cuenta. Hoy la verdad, me sorprende a mí pensar que este equipo tenga tres porteros extranjeros y tengan a este niño en la banca. Ni siquiera toman cuenta y ahora que lo tuvieron que usar por los minutos, demuestra que tiene una calidad impresionante el muchacho. Es un chavo con muchísimo futuro, hoy saca siete o ocho pelotas de gol, hasta un penal tapó. Entonces, la verdad es que hoy sí, digo, reitero, tuvimos muchísima llegada, fuimos contundentes, nos faltó mayor contundencia, pero también hay que aplaudir al arquero rival. O sea, se lleva cuatro goles y tapó cinco o seis más, claro, reitero, incluyendo un penal. Entonces, hay que también elogiar al que hace bien su trabajo, ¿no? Y el muchacho hoy hizo un gran trabajo. Que había esa disposición, pero a veces no te alcanza con eso. Te prestas a rivales con esta calidad y no fueron ocho goles gracias a Sebastián nuevamente, a Sebastián Jurado. Creo que si podemos ver lo bonito de este torneo, lo más rescatable de este torneo, es el debut de este chico, ¿no? Que alza la mano para el fútbol mexicano, para Veracruz en sí. Y que hoy Veracruz puede estar tranquilo que hay un guardameta bajo los tres postes nacido en Veracruz, que está defendiendo la portería del Tiburón. Entonces, al final, hay cosas malas, pero también hay cosas muy buenas, ¿no? Como...